Estamos en el stand de BMW Augusta, donde más glamour se respira, es aquí. Los modelos son realmente estratosféricos y este año se vienen a Milán con tres grandes novedades y dos actualizaciones muy interesantes. Aquí empezó la historia con la brutal serie Euro 7,5 y la cosa ha ido avanzando en la última década muchísimo. Vamos a ver los modelos a ver qué os parecen. Bueno y aquí tenemos una de las principales novedades, la Rage 1000, una moto que podría ser la moto más glamourosa de todo el EICMA. Es una moto totalmente construida en su carrocería en fibra de carbono, all-ins, llantas especiales. Bueno, su precio tampoco es que sea el más asequible como las imágenes pueden demostrar. Son 34.000 euros y a partir de aquí puedes seguirla equipando con muchísimos más componentes. Está claro que BMW Augusta está apostando muy 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 fuerte por la calidad y por los modelos exclusivos y muestra de ello es esta Rage 1000. Aquí tenemos la Brutale 1000 RR, el máximo exponente en el concepto Brutale. También hereda la última evolución de motor tetracilíndrico de 212 caballos. Evidentemente la parte ciclo es de primera, horquilla, all-ins, pinzas Brembo, Stilema, llantas forjadas, toda tecnología electrónica que BMW Augusta ha desarrollado durante estos años. Y bueno, como no podía ser de otra manera, una presencia y una estética alucinante, como su nombre indica, brutal. Su precio rondará sobre los 30.000 euros y a partir de aquí puedes ir poniendo ya más si cabe de accesorios para dejar esta moto ya totalmente al gusto de consumidor. Vemos que la última tendencia de BMW Augusta son los cuatro escapes, a lado y lado, dos y dos, siguiendo un poco la tradición de las primeras F4. Aquí tenemos la Brutale 800 RR y como novedad este año se le ha incorporado el embrague asistido SFS. Y aquí tenemos la Super Veloce 800, que si el año pasado era solamente un concept, este año es una realidad. Partirá de unos 20.000 euros y bueno, como podéis apreciar, es un poco la base de la Brutale 800, pero bueno, realmente es una moto preciosa. Aquí encontramos la Brutale 800 RR. Que como novedad incluye el embrague asistido SFS. Aquí podemos verlo por llevar una tapa opcional transparente y podemos ver el embrague firmado por Recluse, la marca que ha patentado este sistema. Y después también podemos observar llantas radiadas, bujes mecanizados, fibra de carbono, o sea, una moto muy muy exclusiva también, pero que no renuncia a poder ser utilizada cada día gracias a su embrague asistido.